bienvenidos amigos y amigas en su historia favorita la radionovela con su increíble triple papasote rambo matrix robocop stamer baron y con la gran historia escrita por ellie granchester el plan perfecto capítulo final que sería capítulo 13 candice esa noche fue una tormenta en su interior estaba sufriendo demasiado pero no quería pedir ayuda a sus queridas amigas a los días siguientes candice no sabe noticias de terrence ella comenzaba a comer de depresión otras donas y golosinas estaba sentada frente al monitor de la computadora y lee la información de terrence gran granchester heredero de toda la fortuna de los granchester y que es un playboy cambia de pareja a cada rato como cualquier hombre es como cambiar de calcetín y de pantufla de bandera a cada rato cambia más rápido de calcetín que una pantera de campionete candy sabes qué es esto el contrato de wendy west para el libro y que debería aparecer aquí la firma de wendy west falta al menos una semana para la presentación y no hay ninguna firma ahí los de los jurídicos están muy nerviosos he mandado miles de mensajes a wendy west y nada no responde y hasta mandé a alguien en londres a la dirección que nos dio wendy west y nada solo encontrando un apartado de correos y un montón de cartas de las fans necesito prueba de que está viva como una foto o qué no eso no si no se presenta la presentación del libro la demandaré y a ti también gorda me pondré manos a la obra después de comer vale solo la ve la señorita elisa ligan y se da vuelta sin decir nada más después que se marcha la señorita elisa ligan candy toma el teléfono y llama a su amiga pati patito sigue en pie de ir a comer después del trabajo necesito platicar contigo me urge si caramelo pero quiero ir a intentar entrenar por favor tienes días sin ir está bien ahí nos vemos y candies cuelga más tarde se encontraba pati corriendo y le grita a candys pati pati para mí no pati pati pa mí hola candy qué pasa y esa cara quién estaba aquel día en tu departamento resulta que es nada más y nada menos que terrest gran gran chester el hijo del mismísimo magnate richard gran chester es él si así es ese mismo y hay más estoy enamorada de él y lo peor de todo que creo que él siente lo mismo que yo y porque lo saca de tu vida no entiendo nada si se aman es que todo eso no tiene ningún futuro no puede ser entre él y yo verás yo yo necesito contarte unas cosas que sucede no me asustes yo yo soy wendy west qué eso es imposible candy sabes que hace más de nueve meses elisa liga en busca una columnista la verdad las dos sabemos que yo no tenía ninguna oportunidad porque era gorda llenita de mucho amor pues yo hice un plan y crea wendy west yo la cree ella nunca existió eso no es un plan de no es una locura no lo crees yo sé es una locura quién es la de los carteles yo sólo que tomé el cuerpo de una modelo y recorte mi rostro para que no se me reconociera ni le puse lentes oscuros es con algo llamado photoshop lo sabe alguien más aparte de yo no no nadie más eso no debió haber llegado tan lejos quiero decir que wendy west fuera tan famosa como lo es sabe yo sólo iba a utilizar a wendy west un tiempo para demostrar la bruja de mi jefa que yo soy capaz de hacer una buena columnista después leería elisa ligan que no pude ir juzgando las personas por la talla del pantalón que tiene juzgarlas por su preparación no por el físico y la grasa que uno lleva consigo ojalá si lo hubieras hecho así de verdad yo siempre he creído en tu capacidad eres brillante candice no importa que sea delgada o gorda pero tú eres la única que necesitas creerlo yo no ni los demás si lo sé pero de verdad pati siento mucho en no haberte contado antes lo siento dejando eso a un lado que una de mis mejores amigas no es capaz de contarme algo tan importante te haces una idea del lío profesional que me acabas de meter de verdad lo siento mucho si no digo nada y se acaba sabiendo podrían despedirme por saberlo y no hacer nada y qué vas a hacer me vas a delatar no claro que no nunca eres mi amiga casi hermana no haré nada te conozco y te quiero y sé que harás lo correcto si lo haré pero ha sido algo bueno de todo esto qué cosa el pacto cenicienta mírate estás estupenda si he perdido cinco kilos más hay patito cómo saldré de esta elisa a punto de explotar está ese maldito contrato quiere que firme wendy west está como loca no creo que pueda sostener más tiempo esa farsa venga relájate no solucionaremos te lo prometo en eso le suena el celular a candice y contesta hola annie dónde estás se oye mucho ruido en un bar vengan les quiero presentar a un amigo al llegar candice y pati entran al bar ven cariñosa annie sonriente hola chicas miren les presento a george johnson george estas son las amigas de las que te hablo mucho desean tomar algo no no nada dicen al mismo tiempo ambas chicas voltean a verse sorprendidas por la actitud de annie creía que no podía beber después de la operación annie le comenta pati seria y sacada de onda por la actitud de su amiga quien eres acaso su madre comenta el tal george johnson eres acaso su madre no george claro que no soy soy su mejor amiga y buena amiga que se preocupa por ella te importa decirnos qué carajo estás haciendo annie toma el brazo a pati la lleva haciendo la tal de george johnson cálmate sólo trato de divertirme acaso es un delito divertido es hacer deporte ir de compras ir a comer un día en la playa o con tu familia annie pero no beber con un desconocido comentó un poco preocupada candice te recuerdo que eres una mujer casada lo sé lo sé he estado desperdiciando mi vida ya no puedo seguir así y sé que tengo una nueva oportunidad de ser feliz es por eso que me operé saben que hice ayer fui al colegio de mi hijo y por primera vez me tomaron en cuenta no sentí las miradas y burlas de la gente de ver una gorda llena de grasa que sólo se avergüenzan de ella ahora toman en cuenta a mis hijos archi está celoso me ha llamado más de 50 veces me rogó otra oportunidad y que dejar a esa mujer que descubrí que es una bruja de tu jefa oh ya lo descubriste tú lo sabías candice no no con seguridad sospechaba y no puede decirte sin estar segura vas a jararchi o te darás otra oportunidad no lo sé ustedes que creen que diría wendy west que me aconsejaría al decir eso annie tanto candice como patty se voltearon a ver sin decirse ninguna palabra sólo con la mirada se decían todo a ver candy dinos que diría wendy west tú lo sabes o no comenta patty viendo fijamente los ojos de candice te diría que te mereces una oportunidad con el amor de tu vida y no andar de ambulante en cada bar para sentirte amada tú vales mucho y nadie es perfecto en esta vida todos cometemos errores y si aceptamos el error es porque porque no darnos una segunda oportunidad salva a tu familia gracias sé que eso exactamente se aconseja wendy west ya está bien por favor dile o se lo diré yo le comenta patty seria qué cosa me tienes que decir candice pregunta annie confundida eh yo y guarda silencio y no puedo confesarle a ni la verdad en eso comenta patty yo te diré ella es wendy west eh estás bromeando patty cómo es eso habla por dios candice eso es imposible verdad acaso tú eres wendy west yo soy wendy west así es patty dice la verdad annie solo la ve sin reaccionar pero cómo es eso pregunta annie es muy complicado pero empecé el principio mudándome mudándole imán a elisa ligan y después la interrompe annie no la deja terminar la oración no no puede ser los consejos que me ha dado wendy west todo por lo que cambié mi vida hasta el pacto cenicienta es todo mentira es eso no no era mentira pero aceptan y de verdad parecía que le hacías caso a los consejos de wendy west de que tu propia amiga que soy yo la verdad siempre he querido lo mejor para ti sí ajá para renacer y descubrir la persona que llevo dentro no es así wendy west sí sí y sí eso era parte del pacto siempre seríamos sinceras unas con las otras y solo tú que has hecho es mentir creo que jamás pensaste en todo esto fuera real verdad no no es verdad eso que piensas yo deseaba que fuera real lo deseaba con todo mi corazón que el pacto cenicienta funcionara de verdad lo juro no he mentido en eso perder peso me ha dado confianza de ser sincera conmigo misma no tienes ni una remota idea del daño que me has hecho bueno no puedo enfrentarme a eso en este momento definitivamente no puedo como esto yo voy con ella tú quédate mejor aquí yo la voy a tranquilizar Candy no te preocupes cada Candy se le nublan los ojos verdes como unas hermosas esmeraldas se opacan en vez de brillar por la angustia y la tristeza carajo que he hecho murmura Candy más tarde se va a caminar y al ver mira pasa por la plaza donde aquel aparador se encuentra el vestido de sus sueños en eso le entra un mensaje de voz el celular se pone a escucharlo hola es la décima vez que llamo y hasta esta ocasión me animé a dejar mensaje no sé si ya te conociste mi voz encantadora pero soy Terry no sé si seas demasiado ocupada para no contestar mis llamadas o ya no quieras de verdad saber de mí te extraño y estoy arrepentido de haberte dicho quién era desde el principio llama al terminar de escuchar el mensaje de Terrence llega a una librería ve el libro de Wendy West directo al corazón en eso toma el nuevo celular y le marca a su representante bueno me puede pasar a la señorita Flammy si yo soy quien habla soy Wendy West ¿puedo verla para hablar? sí claro ¿se encuentra aquí en New York? así es ¿dónde está usted en ese momento? oh muy bien en ese momento voy a buscarla Candice se fue rápidamente a cambiar la ropa del departamento después de buscar a su representante artístico la señorita Flammy al llegar al restaurante observa y de la entrada la señora Flammy y se acerca a ella hola señorita Flammy sí así es soy yo no se asuste soy Candice Guayandri la editora de Wendy West mucho gusto ¿dónde está Wendy West? en realidad la tiene adelante yo yo soy yo Wendy West ajá si tú lo dices querida todas tenemos un poco de Wendy West y saca la carcajada de verdad Flammy soy yo su clienta yo soy Wendy West pero usted es tan sencilla tan poco elegante y nada glamurosa no se ofenda por favor lo sé no estoy tan joven tan glamurosa tampoco la madurez es experiencia disfrazada de arrugas ¿verdad? Dios mío en verdad es usted Wendy West perdone por esto perdónenme por esto de verdad por hacerme pasar por ella solo que le he hecho daño a la gente que más quiero mi vida es un desastre total hasta creo que me dispedirán y después de eso iré a la cárcel y nunca trabajaré de periodista y me preguntaba si usted me podría ayudar oh señor mío creo que lo primero que haré es pedirte una copa bueno te has puesto tú misma en un dilema ¿verdad? lo sé es así no encuentro la salida y no quiero y puedo seguir fingiendo más ya no bueno yo opino que todos podemos fingir varias cosas pero lo único que no es es el talento no importa cómo te llames si Wendy West o Karen Cand dice y la interrumpe y dice me llamo Candice señorita Flammy como si es que te llames tú tienes un gran talento eres la escritora confía en eso de verdad a las mujeres les encanta tu columna las cartas de tus fans lo aprueban pero esas cartas están destinadas para Wendy West no para Candy Sandry y esas cartas no me van a sacar de la cárcel veamos qué podemos hacer déjame pensar te quedan varias opciones una no hacer nada y dejar que todo siga su curso dos escribir una carta de renuncia antes de que todo se descubra pero los problemas legales seguirán estando tres presentarme presentarme en la presentación del libro y decir la verdad y presenciar todo como explota y poco a poco todo Candy lea un sorbo al martini era el quinto que se toma y estaba borracha eso es perfecto claro no lo de la explotación aclaró porque Harry irá a la fiesta se te olvida algo un gran detalle yo no soy Wendy West yo soy Candice Wayandry una chica sencilla nada glamurosa a Candice se le da hipo la señorita Flammy la observa y dice tocando la larga cabellera rubia y ondulada de Candice aún no lo eres pero con retocar tu cabello una manita de gato serás ella estoy casi segura Candice le puede dar vida a Wendy West sabía que usted está loca sabes que a veces la locura es la base de la genialidad hazte pasar por Wendy West tú mantienes su secreto yo mantengo mi comisión ¿qué dices? ¿aceptas esta locura? será beneficioso para las dos pero no ve que nadie en la presentación va a creer que yo soy Wendy West solo piénsalo me voy tengo otra cita con otro cliente me avisas si decides o no querida adiós besos Candice se queda en el restaurante y se va al bar a seguir tomando unos ricos martini en snows masculiner reconocible le dice Candy ¿eres tú? ¿qué estás haciendo aquí? Candice al reconocer esa voz voltea hacia el lado derecho y ahí estaba el Principio Azul con una perfecta sonrisa dice Principio hola James o perdón Terry ¿cómo te llames? ¿qué haces tú aquí? yo había quedado con la gente de Wendy West me haría una entrevista pero me ha llamado cancelándome ¿has comido ya? no no y no solo desayuné y esta es mi comida toma de la copa del martini una aceituna y se la enseña a Terry después se la come Terry no podía creer que estuviera ahí y tomada ya veo es tu dieta de cenicienta ¿verdad? es pacto cenicienta no dieta bueno bueno eso es otra cosa oh perdón ¿no tienes idea de lo exigente que es ese pacto cenicienta que hasta afecta hasta la cabeza ¿cómo la ves? vaya vaya buena explicación pero deberías alimentarte con comida como veo que has perdido más peso desde la última vez que te vi creo que deberías de permitirte un exceso ¿verdad? sí sí puedo y gracias Terry más tarde Candice y Terry se encontraban sentados en una banca del parque Central Park comiendo unos perros calientes y se le bajó lo mareado a Candice al comer Terrence le comenta siento haberte mentido Candy no te preocupes no pasa nada tú mientes yo miento todos mienten ¿ves? no pasa nada malo decimos mentiras fiadosas no se puede confiar en nadie creo que los tramposos no van a ninguna parte vete Terrence Grantchester él reía lo que ella decía en ese momento se puso serio y le dice no no me iré no me quiero ir eres un buen hombre demasiado bueno para mi gusto eres un excelente de verdad eres demasiado bueno para mí eso no es cierto tú no conoces a la auténtica Candice Andry sus locuras y problemas pero si sea una cosa Candice Why Andry es divertida inteligente y muy pero muy bonita ¿lo ves? eres muy bueno solo sé que me gusta como soy yo contigo saca lo mejor de mí eres única mi bella gordita que ya es toda una diosa del Olimpo ya no soy de lo que eres ¿crees que tú que lo soy? bueno lo soy pero no lo soy ella le había a él y no dejaba de verla y suspirar dibujaba una sonrisa de lado todos en ocasión nos sentimos un poco así te lo aseguro Candice de verdad hablo en serio Terry no es muy cuando de repente él se acerca más y más a los labios de ella y la besa apasionadamente y así continúan beso tras beso más tarde Terry la lleva al departamento de él y sin dejarse besar él le va quitando poco a poco la ropa ella avienta la bolsa de mano después avienta las zapatillas en el momento de quitar la blusa le tira ante Blanca ella dice espera espera un poco yo no soy como las chicas con las que has estado yo quería esperar que tú él vuelve a interrumpir con otro beso y dice ay vamos no pasa nada eres perfecta ay no verás mi cuerpo ese es Terry le quita la blusa de Tirante Blanca y al verla le dice tu cuerpo es precioso me encantas bella gordita te amo todo es hermoso y perfecto te quiero hasta la última lonja gorda llena de grasa y de manteca me fascina es tan deliciosa como echarle Dios mío es como comerse una hamburguesa Dios mío qué deliciosa toda la noche tuvieron una noche de encuentro apasionado y entrega total de ambos en el ambiente se sentía el amor que flotaba en el hogar ella desnuda recargaba en el pecho desnudo de él le dice me quisiera quedar aquí contigo para siempre uff no puedo deja que adivine amor París un mes eso es verdad no mi bella gordita en realidad es aquí cerca de Miami unos días y el viernes regreso a la presentación del libro de Wendy West mmm Terry hablando de esa presentación si Wendy West digamos que no se presentará qué pasaría si ya no se presenta qué pasaría verás ella a veces se comporta de una manera rara mmm bueno si no se presenta en realidad le está fallando a mucha gente para ti sería una gran decepción ya que el libro es más suyo que de ella Terry Candice cada vez me enamoro más de ti no puedo vivir sin ti la vuelve a besar una y otra vez hasta volver a entrelazarse y fundirse en uno mismo a la mañana siguiente al salir el sol ella siente los rayos del sol en su rostro que entran por la ventana pestañea una dos hasta tres veces abre los ojos al no ver ahí cerca a Terry se asusta y dice James o perdón Terry me hablas mi olla gordita buenos días él camina hacia ella saliendo del baño y le da un tierno beso en la boca y después dice tengo que irme el vuelo sale en una hora a Miami tú me cenicienta hermosa sigue durmiendo va solo recuerda que te amo te veré en la presentación está bien descansa mi bella gordita él se marcha solo dice adiós ella le contesta igual al irse ella dice en susurro espera no te vayas no te dije que Wendy West no existe y que soy una gorda mentirosa solo eso yo soy Wendy West más tarde pasa por la plaza y observa el aparador que cambiaban de vestido ya no estaba el vestido de sus sueños pues la revista Glamours comienza a recoger todas sus cosas para pedir su renuncia y una compañera le dice Candy ¿no has visto a Elisa Ligan? no, no la he visto ¿por qué? en el cuarto de archivos puse una caja de cartas de Wendy West que las fans le mandaron ¿en serio? sí ahí están en ese momento se sintió el impulso de leer cada una de esas cartas abre una lee y dice gracias querida Wendy West me has salvado la vida al hacer el pacto Cenicienta al leer cada una de esas cartas la motiva después va a la oficina de Patty hola Patty ¿estás bien? sí, perfectamente bien ¿estás lista a bar mañana? ¿sabes algo? no está mi vestido ¿el de tus sueños? sí, ese ¿sabes algo Annie? no, para nada ¿sabes algo de Annie? no, lo lamento ¿te arriesga a Granchester? me ha dicho que me ama Patty no sé qué hacer tengo aquí la invitación para la presentación del libro como Candy Sandry y en la otra mano una carta de una mujer que me da las gracias por el pacto Cenicienta le cambió la vida no puedo estar en ese día como dos personas como Candy Sandry que acompaña el amor de su vida y no fallarle a una fans que me agradece que Wendy West le cambió la vida de verdad no sé qué hacer ¿te ha dicho que te ama? sí sí, esto no puede estarme pasando wow te ha dicho que te ama vaya de haber de haberte hecho caso de haber hablado con la verdad desde el principio pero ya demasiado tarde en eso Patty voltea a ver a su jefe el señor Neil Ligan que acariciaba el trasero de una compañera al trabajo y deja hablando a Candy si sale a defender a esa compañera llevo años escondiéndome en un caparazón de disfraz de gorda para que usted no me vea como un objeto sexual y ahora que he recuperado mi cuerpo y me autoestima pero lo veo a usted y me da asco o puede ser que sea cosa mía lo peor del caso que no eran ideas locas mías no puede ser que a una practicante menor de edad se atreva a tocar el trasero y para su mala suerte yo lo acabo de ver despedida yo creo que no señor Ligan o lo demando por acoso sexual que tengo pensado realizar qué opina jefe porque creo que al que despedirán será usted en eso se da la vuelta y lo deja ahí parado como tonto a ni ligan Candy se sentía tan orgullosa de su querida amiga pati está bien patito si mejor que nunca y ambas se dan un fuerte abrazo después como ese día cumplían la meta del pacto cenicienta tenían que regresar a demostrarle al gerente del restaurante que las humillaciones a las tres amigas rellenitas demostraban que el físico no cuenta más que el interior buenas tardes tienen una reservación no pero usted no sé si recuerda no recuerda no la verdad no estuvimos aquí hace meses atrás usted nos humilló y no quiso sentarnos en la mesa de la ventana comenta pati molesta no no lo siento no lo recuerdo entonces nosotras éramos más rellenitas comenta ahora Candice estábamos gordas y nos comentó que estaba reservada vuelve a comentar pati y yo que pensaba pasar de largo donde no aceptan gorditas aquí si quiere esa mesa está reservada ya lo siento con permiso se marcharon a ese restaurante y caminaron un rato mientras platicaban pati y annie del pacto cenicienta candy esta es sida y luego le dice chicas me alegro de verdad que nos funcionara el pacto cenicienta pero en mi caso no ha funcionado ni tengo idea de quien soy y que debo hacer mañana en la noche es la presentación del libro y si no aparezco fallaré a esas mujeres que creen en mi y no deseo hacerle daño como a ti ni a la vez que te enteraste que Wendy West no existía y Terry estoy locamente enamorada de él pero acabaría odiándolo o me acabaría odiando a mi misma por haberle mentido debería decírselo ahora mismo pero no sé cómo carajo me odio por haber hecho esto Wendy West tiene que ir a esa fiesta comenta Patty no no puede pieque Wendy West no existe dice no no puede pieque no no puede porque Wendy West no existe de Dios Dios mío decía ya por qué Wendy West pero aquí dice pieque así como toda la bueno al final le digo todavía no entiendes qué es tu comprensión tu inteligencia a la que todo el mundo hace caso créelo tú no los demás le comenta Annie de verdad sólo tú fuiste el que me dio el valor para luchar por mi familia sólo tú y piensas Candy que sin ti yo hubiera seguido con el acoso de Neil de verdad sin ti no lo hubiera podido tú me dijiste qué hacer y me diste esa fuerza para no dejarme nunca más Candy le comenta Patty y ya no las mitades del pastel que permanezcas en las sombras ahora debes ser la protagonista vale mi acuerdo lo haré comenta Candice después de convencerla se va en una estética a arreglar la larga cabellera rubia y ondulada que la maquillen y se sienta más segura de sí misma mira para empezar no se llevaron el vestido de tus sueños nosotras los compramos aquí lo tienes se lo enseñaban y el vestido Candy se abre los ojos de par en par y un poco la boca no lo podía creer lo que estaba viendo en ese momento sus ojos y hasta las zapatillas de diamantes los accesorios y el coche de sus sueños comenzaba la transformación y estaba lista y hermosa todos se encontraban en la presentación del libro a la espera de Wendy West pero Terren solo esperaba a su bella gordita solo a ella y él se encontraba totalmente desesperado por verla y besarla de nuevo tanto Annie como Patty esperaban en la recepción a su querida amiga Candice en eso Candice baja lentamente las escaleras y se ve espectacular wow se ni sienta en persona ambas amigas dicen en coro al ver a Candice aquí estoy oye amigas estoy tan nerviosa muy bien inhala y exhala profundamente dejando aire entrar en los pulmones de Candy deja y acomodo el cabello le comenta a Patty anda vamos vamos a taparte un poco con el cabello estás perfecta Candy comenta Annie preparada si eso creo estoy lista venga comenta Candice al entrar las tres tanto Patty como Annie le ayudan a quitarle de encima a Elisa Ligan y a Terrence para que no lo reconozcan y grita Elisa Ligan Wendy West Wendy West al escuchar ese nombre Terrence voltea trata de verla déjame pasar quiero hablar con Wendy West quítate trata de empujar a Elisa Ligan Annie Annie aprovecha para vengarse no no te dejaré tú y yo aclararemos algo qué cosa yo no te conozco no a mí pero sí a mi marido a Archival a tu gatito que sólo te aclaro que él no es tu gatito es mi gatito mujer suela de cuarta al decir eso Elisa Ligan abre los ojos de par en par y da un paso hacia atrás no estás loca su mujer es una vallenota y tú estás delgada no puede ser pues no lograste quitarmelo y dañar a mi familia eres una cualquiera no vales nada como tu hermano no vale nada acosa las mujeres en el trabajo son tal para cual dos cerdas cochinas y sucias ratas de alcantarilla y tú trazas mal a las gordas a iniciar la mano en un puño y le da un derechazo en el ojo izquierdo Elisa Ligan cae desmayada en una esquina sin que nadie se diera cuenta ¿Y Annie? Solo sonríe Mientes, Patty Le saca la plática a Terrence para distraerlo un poco Eres Terry, ¿verdad? Soy amiga de Candice Claro, ya lo recuerdo Hola Sí lo recuerdo el gimnasio Así es En eso presentan el libro de Wendy West y sube a hablar Candice Ella nerviosa sentía que las piernas le temblaban Sube y toma el micrófono Gracias a todos por este gran recibimiento tan cálido Estoy agradecida de la compañía de la editora G&G Grantchester por publicar mi libro Mi libro es verdad Terrence no dejaba de verla No No puedo hacer eso seguir mintiendo Tienen que saber que Wendy West no existe y que soy yo Una simple chica sencilla sin glamour Candice Why Andry Hace un año que yo soy una editora gorda sin ningún futuro Alguien me dijo que era una chica gorda sin sueños sin inspección De alguna forma me lo llegué a creer Y de ahí surgió la loca idea de inventar a Wendy West Alguien que jamás yo podía llegar a ser bonita, con seguridad y sobre todo delgada Alguien con todas las respuestas Utilicé a Wendy West para protegerme del rechazo y el fracaso Siento mucho haber mentido Estas grandes mujeres han abierto su corazón con Wendy West Ahora yo les abriré mi corazón y seré sincera Wendy West no existe solo existo yo Se los explicaré Wendy West y yo somos la misma persona hasta ayer por la noche lo comprendí todo Las mujeres que están aquí saben que son mis propias hadas madrinas y los agradezco Así que mantener viva nuestros sueños es crear nuestra propia magia y escribir el final fenil Me equivoqué chicas Escribir el final feliz que más les guste Es todo mil gracias En ese momento todos los invitados ahí presentes comienzan a aplaudir con admiración Candy buscaba la mirada de Terrence por todo el hogar pero él se había marchado ya ¿Ves? Adoran más a Candy es weyandry que la mismísima Wendy West De verdad es una fiesta hermosa comenta Annie Así es Eso pienso Y yo pienso como Annie comenta Patty Chicas ¿No han visto a Terry? Lo siento amigas Pensé que sería capaz de perdonarte le comenta Patty Puede cambiar toda la idea Candy dice Annie Creo tal vez no lo sé Bueno ya me retiro Es momento de irme a casa Diviérdase sin mí Ya saben lo que pasa la cenicienta a medianoche Las tres ríen Al salir caminaba con la mirada al piso Al levantar la vista observa que se llevaba en el auto una grúa Y ella se quita la zapatilla de diamante así corre a bajar las escaleras Se resbala una zapatilla de diamante y su mano que estaba sudorosa Solo se quedaba con una zapatilla y gritaba ¡Espere! ¡Espere! Y de todos modos lo llevaban En eso alguien recogió la zapatilla de diamante que cayó al suelo y ella seguía resongando ¡Fantástico! Solo eso me falta Te coloca la zapatilla de diamante que sostenía en la mano y en eso una voz masculina le dice ¿Se le ha perdido algo? Y al escuchar esa voz varonil que rápidamente reconoce voltea y se gira para verlo Sí mi otra zapatilla de diamantes se me ha caído al bajar corriendo los escalores ¿Los escalores? ¿Tienes calor? ¡Los escalones! ¿Me permite ponérselos la misela? Yo sé Toda decisión no es fácil Es como una manzana frágil y no madura que poco a poco madura con los días Todo el mal de amor o las humillaciones de gente inmadura se cura con amor y el tiempo Sé que todo ese pensamiento no es tan acuerdo como el mío pero solo mi pensamiento es tuyo Me das loco pero contigo Sé que me acerco a toda la perfección lo juro Y sé que tú sabes bien que yo deseo esto más que nadie Te lo dije hace días que estoy enamorado de ti Pero hay que ver qué piensas tú Que yo ya está grande para cuentos de hadas Pero solo al verte los ojos y verme reflejada en esos hojas verdes como unas hermosas esmeraldas solo pienso que me puedo perder en ellos Solo sé que algo en mi interior me grita que me deje ir a sus hermosos brazos blancos y delicados Y ahora que te tengo tan cerca no haré como si tú no me importaras al contrario Te lo demostraré con hechos y palabras de amor Que salen solamente de mi corazón Que solo este corazón es solo tuyo Tuyo Sí, claro Le autorizó Caballero Y qué bellas palabras siento como si en este momento no existiera nadie más Solo tú y yo Que solo tu amor Él se inca y se lo coloca En eso suelan las campanas de la iglesia y dice Terrence Me pregunto no era medianoche ideal para Cenicienta si es verdad En eso salían de Lugarani y Fatih al verlos esconden y sonríen Si es esa la hora donde ya recopera la verdadera identidad y el príncipe ve lo que realmente ella es Uno no debe nunca dejar que el miedo invada más que la fortaleza Ese miedo a perder la vida nos impida jugar en ella Porque los cuentos de hadas no se tratan solo de encontrar un apuesto príncipe como tú En esos cuentos de hadas también hablan de que uno como mujer se realice Cumpliendo los sueños si aún sea difícil de realizar hay que luchar día a día por lo que uno cree Y es muy cierto lo que comento ahorita No es todo en la vida encontrar un apuesto príncipe azul o princesa de cabellera larga rubia ondulada Ella se ría al decir eso y saca la lengua muy traviesa Ella después continúa hablando Que se enamoran de los dos al encontrarse por primera vez y al solo verse los ojos Que bastó solo una mirada y un roce de sus manos al solo sentir ese roce ellos lo saben Que son el uno para el otro pero la vida es mucho más que eso Hoy lo sé Lo he comprobado esta noche hermosa testigo la luna y las estrellas Ah y mis adas madrinas Candy ve de reojo a sus queridas amigas patían y que estaban escondidas porque sé que existen las amigas verdaderas casi como hermanas la familia y los sueños profesionales como el que estoy realizando ahorita en mi libro Pero solo sé que esperé toda una vida por ti pero temía era como esperar que lloviera en medio de esta sequía inútil y excepcionante a la vez No creía que mi sueño algún día se hiciera realidad Ese sueño y uno de mis sueños serás tú Hoy se cumplen mis tres grandes deseos y sueños que son adelgazar por mi bien no por ser vanidosa ni por mi salud y subir mi autoestima El otro sueño en lo profesional no seguir siendo la sombra de Wendy West sino ser la protagonista de mi historia Por último y el más importante era tener tú mi amor y que me vieras como los ojos del amor como ves ahora mismo Te amo mi príncipe azul Terrence le dice Pero una pregunta mi bella gordita Como no pude haberte visto antes de reconocerte ahora no entiendo Lo que sucedió que tú estabas mirando sin ver Terry Yo te pregunto Si alguna vez has sentido que si he demostrado que realmente eres la persona no van a aceptarte Así me sentía yo por mucho tiempo al llegar tú me dijiste me diste toda la seguridad y confianza en mí misma Y así me he sentido algunas veces Pero contigo todo es transparencia y claridad Ahora yo te quiero preguntar algo Bueno, más bien Tengo que hacer una pregunta a Wendy West Sí, hazla Bueno Hay una chica Siempre hay una chica Le comenta Candice Bueno A esa chica a Cede le abrí mi corazón y le dije que estoy locamente enamorado de ella ¿Ha cambiado de opinión acaso? No, para nada La amo aún más Lo que sucede es que yo le dije que sentía por ella y no me digo lo que ella ha sentido por mí No me abre su corazón como yo No hay ningún problema en eso porque sé con certeza que ella también está perdidamente enamorada de ti En ese momento él la jala contra él y la besa apasionadamente Después de todo eso se fueron a una plaza de mercado a comprar pescado y pollo y también compraron unos tamales porque tenían mucha hambre de esos tamales que llegan con tocino y le compraron panes para comer tamal con tocino y un vaso de leche Dios mío y vivieron felices por siempre cumpliendo sus sueños las tres amigas logrando llegar a su meta logrando el pacto cenicienta Terrence feliz al tener a su lado a una gran mujer con ella a su lado graba todo el amor verdadero riqueza plena felicidad y sobre todo estar bien con su padre el señor Richard Granchester y entregarle el mando de la empresa y de la mitad de la herencia a Granchester la otra mitad se la entregó a su hermano mayor Albert y era dueño de la otra empresa Albert feliz con su esposa mía y su hermosa hijita la señora Eleanor Baker feliz con ver realizado a sus hijos a sus dos hijos tanto en lo profesional como en lo personal los veía enamorados con sus respectivas parejas y ella seguía enamorada de la muerte a su vida el esposo magnate Richard Granchester él poco a poco cambia su corazón de duro a ser un hermoso y amoroso desde que nació su primera nieta Candice logra ser una gran escritora delgada y hermosa completamente dichosa logrando todos sus sueños los hermanitos Ligan tanto Neil pierde la demanta que Patricia hizo en contra de él por acosa sexual no solo ella se animó a demandar sino varias chicas de la revista Glamour se animan a demandar también y lo encierran diez años en prisión Elisa Ligan la despide de la revista Glamour y pierde a su lindo gatito cae en una terrible depresión y a las pocas semanas comienza a comer y a comer hasta quedar gorda que engordó más de lo que estaba Candice y sus amigas Patty y Annie que curioso uno no debe juzgar ni señalar o burlarse ella se había convertido en una ballera una ballena asesina Dios mío algunas personas le decían liberen a Willy otros le decían la ballena le decían Snorlax le decían Jigglypuff le decían emparedado con patas le decían Tinaco desparramado Dios mío porque tanto que se burló de ella que así Patty se casa por fin con el amor de su vida que era ni más y menos que el abogado más guapo de New York Steve después de diez años de noviazo Annie recupera completamente a su familia el respeto y el amor de sus bellos hijos Archie batalló para lograr el perdón de Annie pero al final pudo más el amor y lo perdonó ella por fin pudo ir a la playa y usar un bonito y sexy traje de baño de dos piezas un día se estaba bañando y llegó una ola y le quitó el vestido de baño de la parte inferior Dios mío se le veía todo y esa parte no estaba bronceada Candice y Terrence cada vez estaban más enamorados eran una sola persona como si fueran hechos el uno al otro se conectaban y entendían tan bien las tres amigas rellenitas ahora eran todas unas top models hermosas por fuera igual por dentro siempre en esta vida hay solución a todo solo hay que tener saber tener fuerza de voluntad de valentía luchar por los sueños y ser honestos en lo que uno hace siempre sonreír ante la adversidad y las tempestades siempre hay tormentas en el mar uno siente que nos vamos a hundir pero si nadamos contra la corriente y llegamos a la orilla flotaremos y veremos el nuevo amanecer siempre hay una cinicienta en ti fin y por favor dios no sean como cuca que dice que va a adelgazar pero es mentira que días la vieron comiendo bastante se fue a comer unos tacos con chile picante dios mío y no solamente pide uno pide diez oye dame diez tacos dos gaseosas un tamal un sándwich una emparedada una torta de jamón y un paquete de gominolas y señora pero espere anoto no mira y también dame unos espaguetis con un perro caliente y qué más a ver es que como pues la verdad no tengo hambre casi pero pero pues pedo poquito pues no sé pues quiero unos tallarines quiero unos huevos duros y quiero pues una ensalada así como para bajar de peso y demás ¿cuántas cosas señora? pues mi pedido son como catorce, quince cosas pero pero hoy es que no tengo casi hambre por favor dios mío esa cosa es tremenda siempre hay una mesa para ella sola porque pues no hay espacio en la mesa ¿cómo la ven? y nos vemos y se cuidan y quédense todos ustedes menos Eli Grantchester Eli Grantchester te puedes marchar hasta luego muchas gracias por todo Eli Grantchester ahora sigamos con la parte de Grantchester Dios mío bueno la historia muy bonita perfecta para todas las gorditas que quieran bajar de peso nunca dejen de luchar por sus sueños hay que meterle ganas recuerden que hacer dieta no es matarse de hambre hacer dieta es comer adecuadamente y chicas bueno menos mal que Eli Grantchester ya se fue chao Eli Grantchester si el texto tenía unas pequeñas fallas pues yo no no es por molestarla ni por dejarla en ridículo ni mal no pero si hay que mejorar un poquito la ortografía poner los puntos y comas hacer la narrativa y luego no seguir al siguiente capítulo hay que escribir y luego volver a releer solamente para modificar y retocar algunas palabras porque algunas pues se les comen las letras y demás y si lucha un poquito con eso pero no más la historia estaba interesante y yo si la quería leer porque siempre me pareció chévere y yo también quería crear algo así como de gorditas y demás recuerden muchachos y cuando digo lo de triple papasote y todo eso no es para dármela de ah wow el triple león no no yo soy muy humilde sencillo noble todos tenemos que creernos aceptarnos valorarnos y recochar ser felices con lo que tenemos y si no pues recuerden que siempre podemos mejorar ser mejores tener algo mejor cambiar transformarnos evolucionar bueno y se despide su triple papasote Rambo Matrix Robocop Cheyenne acuerpado alto esbelto superman y triple papasote Rambo Matrix eh guardianes de la veida este marbarón como la ven jajaja 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 jajaja